El Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho y el Colegio Nacional de Licenciados en Derecho se reunieron este miércoles 13 de diciembre, con el objetivo de intercambiar reflexiones y reconocer su trabajo y esfuerzos previo a las festividades de Navidad y fin de año. Creo que estuvimos todos juntos y era el ánimo de darnos el abrazo y darnos parabienes para el próximo año y aprovecho para desearles a ustedes, al canal, a todos los que nos ven, Feliz Navidad y un abrazo para el próspero año nuevo. En este evento se contó con la presencia de la Presidenta del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho, María Elena Villa de Jarquín, y del Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Derecho, Miguel Ángel Hernández Vázquez, así como del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, la Magistrada del mismo órgano, Gregoria Hortencia Castellanos Chávez, además de la Maestra en Derecho Fiscal Ángela Mericia Martínez, en representación del Rector de la Universidad Regional del Sureste, Miguel Ángel Hernández Mendoza y Cira Mariana Morales Ramos, integrantes distinguidas del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho. Asimismo, asistieron profesionistas, miembros de los entes mencionados. Agradecerle aquí a los compañeros, todos los compañeros, su presencia, a todos ustedes, y desearles prosperidad el próximo año. Agradezco en nombre del señor Rector la invitación por parte del Colegio, tanto de doctores y del Colegio de Licenciados de acá de Oaxaca. Durante este importante encuentro, los colegios entregaron reconocimientos al titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, a la magistrada Gregoria Hortencia Castellano Chávez, y a la doctora Cira Mariana Morales Ramos, a quienes nombraron ciudadanos distinguidos por su incansable labor para dignificar esta profesión. Este, o manajear a magistrado Pinacho, porque aparte de que es presidente y que ya terminó su mandato, es amigo, es amigo, lo conocemos hace más de 30 años, desde yo tengo carrera judicial de 30 años y él tiene 34. Entonces, realmente fue con afecto, con cariño, como lo vieron, pues también homenajear a la otra magistrada, Hortencia, a Mariana, que es doctora en Derecho, y pues esa es intención. Pues agradezco mucho este reconocimiento que me acaban de dar, pero yo siempre he sostenido que simplemente llegamos a cumplir con nuestras obligaciones. Creo que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos para ir mejorando este servicio público tan importante. Y yo considero que en la medida en que la sociedad se dé cuenta de que dispone de un sistema de justicia eficiente, en ese sentido se generará estabilidad social como una base necesaria para el progreso y desarrollo de nuestro Estado. Agradezco que me hayan dado este inmerecido reconocimiento a la Asociación del Colegio de Abogados de Oaxaca, que es un colegio que se ha formado, se ha forjado, y su finalidad es generar un cambio en la sociedad. Por último, la doctora María Elena Villa de Jarquín reiteró que el Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho continuará trabajando en beneficio de la academia y la sociedad. Y el próximo año queremos la intención de hacer conversatorios precisamente para tratar la problemática social que existe en el Estado. Con información de Ivón Mateo, Imágenes de Erick Díaz, MBM Noticias.